No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo es vida que me haces sentir Con esa sonrisa que cambia la vida Llegaste hasta aquí y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirar A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero Que no importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!